Rumbo a Bosnia Ahora que toca Ahora nos vamos a la prueba de sonido y a mirar que tal está el escenario Oye, para la foto, ¿cuál vas a escoger? ¿La negra o la roja? A mí, la negra me gusta más Venga, sí, la negra La negra, ¿verdad? Bueno, todo ha ido genial Venga, sí, la negra me gusta más